Bueno, estamos aquí en la serra, aquí en el Tetefran, vamos a hacer la caravana. Vamos a ver cómo está. Que hace mil años que no la hago. Pero tiene que estar bien porque si no me equivoco, por aquí pasa la Epic. Sí, esto es lo que te comentaba, que hay que ir con cuidado, porque como toques el pedal, te puedes ir de lado. Más por al lado del bancalet, hay que andarse con ojo. Pues es lo que decía, que esta, si no me equivoco, la bajan los de la Epic. Uno de los cuatro días del día que viene por Gorriol. Les va la marcha a los de la Epic. Por eso tiene tanta fama, porque cojan lo mejor de la conterna. Curvita cerrada. Otra curvita cerrada. Y vale. Un recorte. Vamos a hacer trampas. Un recrito de la buena. Imaginadlo, los tíos que bajan por aquí con la fija levantada, la rígida. Son unos cracks. Y salimos al camino. Aquí. Aquí está, es que está muy cerrado. Está muy tan caer. Y puedo hacer, no sé, 10 años, por lo menos que no vengo por esta senda. Pongo un poco a poco a dormir. Con todas las que hay. Volvemos a cruzar el camino de las ermites. ¡Ojo aquí! Vamos. Ahora que está. Algo descarnáica. Tiene pasos interesantes El frano se queja Vamos a hacer la curva Hay un recorte pero Mejor Y si no nos embalaremos Ojo ahí la curva, que hay una piedra A ver para allá Vimos Los frenos, como se quejan Otro trámite más Al salir Al asfaltado A caminar de las ermites Pues hemos cogido Un poquito del asfaltado Se sube un poquitín Y luego se enlaza con otro trámite Este trámite ya es más Suave Ya no es tan heavy Hago un tocancito que hay por ahí Un poco más Ya no es tan heavy Sube Quyecto Un los Dach Percando Tendríamos que haber hecho el recto, que hubiera sido mejor, pero por si acaso... Ahí atrás se puede haber hecho por el atajo, que te deja mejor, porque ahí te deja muy cerrado en la curva muy cerrada. Ahí está. 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 Ya no recuerdo si quedaba algún trámite más Me suena que esto ya te saca A la zona de la rail Sí, ahora Aquí delante tenemos otra opción para ir a un modo diferente Se puede dar por concluido la caravana Porque lo que he quedado me suena que ya bajaba Espera No, un poquito más adelante Un poquito más adelante Bueno, creo que ya estamos en moro Sí, había un trámite que no lo hemos saltado Yo creo que también Pero hemos salido aquí, si no, digo Bueno, pues Por aquí ya seguimos bajando A San Juan de Moro Y ya podéis seguir la ruta para otra parte Un saludo amigos